Bueno, de acuerdo con las estadísticas de las últimas semanas, se ha convertido una pesadilla todo lo que tiene que ver con inmigración federal para el gobierno del presidente Biden. Estamos optimistas con el mejoramiento de las condiciones de los procesos migratorios que se están llevando no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel de los consulados y embajadas alrededor del mundo. Sin embargo, todavía hay muchas problemáticas relacionadas con demandas del Partido Republicano, con demandas también incluso interpuestas por diferentes estados del gobierno federal en contra de las políticas que han sido evaluantes o implementadas por el gobierno Biden en los últimos meses. Esto entonces se ha convertido en un gran reto para este gobierno, pero de igual manera también una pesadilla respecto de los proyectos que se vienen en este año. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración. Aquí es de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y vamos a hablar hoy acerca de esos inconvenientes que está pasando por este momento la gobernación del presidente Biden. Es decir, este gobierno pues obviamente ha encontrado obstáculos muy importantes en relación con el progreso que tiene que ver con el derecho de inmigración. Es decir, ha encontrado dificultades relacionadas con demandas que se han venido dando en los últimos meses en relación con las políticas que han sido implementadas por este gobierno. Pero de igual manera desde el principio hemos visto truncadas en muchas de las posibilidades o metas que tenía este gobierno en su candidatura, pero como todos sabemos no se han podido dar. Ahora pues obviamente están también en muchas dificultades esperando los resultados de la demanda en contra del parol, esperando también demandas en contra de diferentes medidas que se han tomado, tales como por ejemplo las relacionadas con ayudas a los inmigrantes, a las ciudades que son más baluartes para la ayuda al inmigrante, como por ejemplo New York, Los Ángeles y otros tipos de ciudades que están siendo objeto de muchas críticas por parte de algunos y algunos otros por supuesto los aportan. Es como estas ciudades santuarios pues por supuesto están también vivenciando dificultades por esta razón de la desenfrenada inmigración. NBC ha brindado un informe, un artículo muy interesante en relación con la situación como les expresaba que se ha convertido en mucha dificultad, casi en una pesadilla para el presidente Biden, el cual ha asumido este cargo con un listón relativamente bajo de superar. Esto significa con muchos obstáculos que no han sido posibles solventarlos, solucionarlos y es por ello que por supuesto en los dos años que se han transcurrido desde aquel entonces, de la posición de enero de este año 2020, pues por supuesto la Casa Blanca claramente está desesperada en lo que respecta con particularmente la inmigración. La presión pues básicamente ha acumulado importantes aspectos, tales como las fronteras, las amenazas con estallar ahora que el título 42 ya deje de estar pues en marcha, entonces entrarían unas políticas diferentes en las cuales ha recibido este presidente Biden unas críticas bastante importantes. La inmigración en general entonces se ha convertido en un problema aparentemente irresoluble y no ha habido una solución a esta pues problemática. La inmigración entonces en general se ha convertido aparentemente en algo que pues para muchos no tiene solución hasta que no haya tal vez para algunos una mano dura o tal vez para otros que haya una conciliación entre ambos partidos, que haya un consenso bipartidista. En mi opinión debe existir un consenso entre ambos partidos porque esto no es de un partido, solamente deben existir pues acuerdos bipartidistas para que salga adelante este proyecto definitivamente que ayuda a los inmigrantes porque ya es una problemática que no se puede solucionar si no existe un consenso. Entonces The New York Times ha informado pues en dos días anteriores que la administración Biden está considerando revivir la práctica inclusive de detener las familias de inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente inclusive cuando vienen acompañados de menores de edad. Estos son pues obviamente medidas que estaban siendo implementadas por el expresidente Donald Trump y que ahora están siendo o posiblemente van a ser implementadas por el presidente Joe Biden, lo cual ha recibido bastantes críticas porque una de las políticas que este presidente Biden había expresado era no pues estar de acuerdo con las políticas del expresidente Donald Trump. Pero estamos viendo que se están reviviendo cada vez más y más y más todas las políticas que el expresidente Donald Trump había implementado. Si bien aún no se ha tomado esa decisión de, es decir, de restringir la frontera en este sentido, muchos dentro de la administración están en contra de la medida como les expresaba. Entonces aquí expresa, por ejemplo, el presidente Joe Biden, Children should be released from ICE detention with their... Ok, perfecto. Esto lo decía en junio 27 del 2020, pero ahora pues obviamente la consideración es diferente, van a detener las familias. Ahora, los críticos entonces defensores y expertos en inmigración han sido implacables. Entonces expresan también que las discusiones de la administración sobre detenciones de familias de inmigrantes también llegan a un momento en que se han movido, es decir, para desalentar las solicitudes de asilo que cruzan por la frontera sin permiso. Es decir, las personas deberían pedir ese asilo fuera de los Estados Unidos, que también fue otra crítica hecha para este gobierno. Es una política que refleja de cerca, definitivamente expresa este artículo, todo lo que venía dándose con el expresidente Donald Trump. Es decir, los demócratas ahora se parecen más a la administración anterior que ellos mismos. Es lo que expresan los críticos y puede ser verdad en realidad. Simplemente entonces expresa aquí que suavizar las políticas de la era de Trump no es lo que querían los funcionarios que asumieron el cargo en el 2021. Esas vías pueden cerrarse por completo para muchos en virtud de un proyecto de ley. Según se informa, estaría redactado por la administración Biden. Entonces informaron recientemente de DHS, es decir, que hubiese más restricciones. Un funcionario de DHS dijo que el objetivo era trabajar con el Congreso para crear un sistema de asilo que sea justo, rápido y funcional, básicamente. Y ese es especialmente el caso de los menores de edad. Entendiendo la urgencia de hacer algo respecto de esta previsión de lo que traería la expiración del título 42 entonces, especialmente, básicamente la dada baja voluntad del Congreso para aprobar cualquier cosa que asemeje a una reforma migratoria que realmente beneficiará a los inmigrantes y solicitantes de asilo. Entonces ha hecho colapsar este sistema, según los demócratas. Por otro lado, los republicanos expresan que no, que lo que debe existir es mano fuerte con el inmigrante, mano fuerte con las leyes, porque han sido muy laxas. Entonces hay un tira y afloje de ambas partes sin llegar a ese consenso, como lo expresamos al principio. Entonces vamos a ver lo que expresa este artículo aquí. Al último, no importa cuánto intente la Casa Blanca apaciguar con políticas de inmigración más restrictivas, los republicanos atacarán al mismo tiempo cualquier elemento de disuasión que intente erigir nunca detendrá por completo el flujo de personas dispuestas a cruzar montañas, ríos, fronteras en busca de una vida mejor. Frente a estas dos verdades, Biden corre el riesgo de dejar que su miedo a los republicanos lo vuelva cruel. Bueno, son verdades muy importantes, que son coyunturales, que tienen que ver con todo lo que estamos observando en este instante, no solamente para a nivel de asilo, también a nivel de los consulados, embajadas, procesos consulares. Estamos observando que la inmigración debe tener un vuelco total, es decir, que el presidente Biden cumpla con sus políticas, porque si no cumple con sus políticas, entonces sería como que si estuviéramos exactamente con las anteriores políticas restrictivas. Así que si encontramos esta panorámica, entonces estaremos viendo que no ha progresado, según cuentan los críticos, inmigración durante este mandato del presidente Biden. Sin embargo, personalmente pienso que sí han habido progresos en ciertos tipos de visas, ciertos procesos. Estamos poco a poco viendo progresos en embajadas, consulados y en algunos procesos también internos aquí en USAIS, así como también centros de detención y otros problemas que existen en las Cortes de Inmigración. Queda mucho por trabajar, quedan muchas críticas todavía allí puestas en las mesas, sobre todo del Congreso, para que trabaje arduamente en esta situación. Gracias una vez más, aquí desde la ciudad de Miami, desde la Florida, desde los Estados Unidos de América. Te habló tu abogado Luis Victoria, tu abogado Luis Victoria de la ciudad de Miami. Así que este era un video muy importante de crítica, de opinión, de reflexión sobre lo que están expresando en estos momentos tanto demócratas como republicanos y otras entidades sin ánimo de lucro que están en contra de las medidas que está tomando el presidente Biden. Veremos cuáles van a ser las reacciones desde el punto de vista del título 42, desde el punto de vista de los consulados, desde el punto de vista de las agencias federales aquí en Estados Unidos. Gracias una vez más, dale like a este video que es un material de contenido importante para ti y para quien lo pueda necesitar. Gracias.